Muy ternos, toditos se mueren. Dos pa' mí tienen manos, pero siempre le gano. Si los pillo por ahí, dos míos le pagan una puta y los sentiamos. De ahí, te secuestramos, te torturamos, pica muy fin. De negro, un pobo, tengo manos en el mío, ay, bebé. Real G como Jen, cuidaré. Real hasta la muerte siempre fría, bebé. En mi casa vivimos en guerra y fue militares. Me ruego a Dios porque los míos ninguno se me diré. Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita, cabrones quieren matarte pa' verte en una camisa. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7. Los balaclos son fuletes, yo me compro un 4-7. Que yo estoy ready pa' ti, tú sabes quién yo soy. Yo ando con Farru en un Rolls Royce. Los juguetes y no son de KP Toys. Y te pillamo' y te lotamo' antes de que a tu mujer le envíe un voice. Como Héctor con el combo de 70. Yo soy lo más cabrón que nació pa' los 90. Me compro un 4-7 y una 40. Yo cargo un rosario bendecido y con todo eso el diablo me tienta. Ma' yo estoy regao' como los memes. Te enterramos hoy 10 pa' tu mujer, yo sé lo memes. Yo sé que estoy mal, que el cielo me condené. Pero esto es real hasta que en el infierno me queme. Hoy las retro once me las customizo. Hoy las pinto de roja con toda la sangre tuya que caiga en el piso. En guerra pisada nunca muere gente, por eso es que yo no aviso. Mi palabra pesa, yo no me retracto. Yo soy la nueva religión, la baby quiere un pacto. Con demonios yo no hablo, pero tengo su contacto. Marco el 666 en el verso sienten el impacto. Cuando no tenía un carajo. Que las cosas estaban malas, no tenía ni por un octavo. Gracias a Dios las cosas cambiaron. Y ahora quieren de este bicho todas esas putas que picharon. Me compré un 4-7 y le puse un botón. Backlosson, topulete, carpo 15 con el caraco. Regala a Dios que no te pegue con el de tambor. Que si lo aprendo va a sentir del diablo el talentón. Pera dime, cálpe los intocables, soy iluminante. Yo estoy en presión, no estoy muerto cabrón. Policía, salgo mañana. No, 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 no. Nosotros somos los que tenemos la putas en el tren de fuego. Oíste cabrón. Nosotros somos los verdaderos, huaputa, huaputa en la madre. Fulletazo por la 23. Yerlan en el 93. Me meto pa tu canto de cosquete, tranco y la cara te la hago puré. Con el hielo en la casa de cristal. 27 nos vamos a chotear. Me compré un 4-7, lo hice fullet, hijueputa, quien quiere guerrear. Te mandamos caliente. 21 pa el pecho, Roberto Clemente. Te voy a prender el timbal en la cara, cabrón. El nombre de estos puentes. Se dejaron ver. Ahora estos cabrones cantan como Anuel. Se dejaron ver. Subiendo lo tuyo de cuenta de lo de él. En mi casa vivimos en guerra. Lifles militares. Yo oye radio porque ninguno de los míos reparen. Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita. Cabrones quieren matarte pa' verte en una camisa. Yo me compré un 4-7. Rrrrr. Rrrrr. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Toda la close son fulletes. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Yo a veces siento que la muerte está persiguiéndome, pero yo no voy a correr Las cortas, los palos, los peines, yo me compré cuatro tambores ayer Ustedes tú me traicionaron como Jehová lo traicionó Lucifer Y yo nunca voy a cambiar la lealtad de un hermano por una mujer Mi hijo va a comer, y con el R-Fullete te vamos a coser Las balas van a llover, pero yo tengo que ver a mi hijo crecer Yo no me voy a esconder, si yo no soy intocable pues traten a ver Él acá te va a morder, los muertos te están esperando, tú te vas a caer Yo nunca me asusté, ellos me fantamearon y se los acosté Le mandé y me bajé, y el palo en el pecho yo se los peté Lo resucité, y le prendí mi fuleto y volví y lo maté La vida se la quité, y tirado como un zombi yo lo retraté Nosotros vivimos en guerra, ni fler ni lindares Yo de radio es porque ninguno de los míos repare Aquí todo el mundo se muere, nadie resucita Cabrones quieren matarte, pa' verte en una camisa Yo me compré cuatro o siete Yo me compré un cuatro o siete Yo me compré un cuatro o siete Toda la closet fuleta Yo me compré un cuatro o siete Yo me compré un cuatro o siete Real hasta la muerte, oíste cabrón Real G for life hasta que me maten, mojar la madre al diablo Real G for life, Lil Genius Dímelo sin fo' Casper, el indica martino Si le toca no le quede cagazo a los palestinos, bebé Darrell, ¿cómo está entendiendo lo que te estamos queriendo decir? Yo me parro, los alunaki, cabrón Por ahí me va a dar él Nosotros somos intocables, baby Amor Brrr Mire cabrón, ¿tú te acuerdas? Cuando yo nací, ganó los tres campeonatos Y se tiró pa' trece años, que se fue a ver pelote Y después giro pa' trece, ganó los tres campeonatos Esta mierda va a ser esa misma mierda cuando yo salga Lambe, bicho, oíste cabrón Real hasta la muerte, je puta 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 Muerte, je puta